¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos al episodio número 14, si no me equivoco, ya estamos en la recta final de agosto, como dije en la anterior podcast, ya hemos pasado la mitad del mes y ya vamos por la recta final. Sí, soy muy pesado con esto, pero empezar a pensar y a reflexionar de cómo se está yendo el año, cómo se están yendo las semanas, cómo se están yendo los días y las horas y no nos damos cuenta. Así que si tienes pensado hacer algo ya, empezar un proyecto, hacer deporte, hacer dieta, empiézalo ya antes de que sea más tarde, porque si no te darás cuenta de que ha empezado otro año y no has empezado a hacer tu objetivo. Pero bueno, con esta pequeña reflexión empezamos el podcast número 14, chicos. Espero que estéis muy bien, que como ya sabéis, cada lunes estamos aquí a tope de Puto Power para traeros las mejores informaciones sobre videojuegos y alguna que otra pincelada del mundo en el que rodea, ¿vale? Como ya sabéis, hemos cambiado el micrófono. Yo espero que se escuche bien, ¿vale? En teoría se está escuchando bien, se está escuchando maravillosamente bien. He hecho pruebas y bueno, yo espero que se escuche de una maldita vez bien. Así que bueno, empezamos básicamente con la liga, ¿no, chavales? Ya sabéis que todo el mundo, bueno, pues la gente que le gusta el fútbol, un porcentaje muy alto. A mí me gusta el fútbol, pero me gusta más jugarlo que verlo. Así que ya sabéis, ha empezado la jornada y bueno, aquí os voy a decir los resultados rápidamente. El Atlético contra Getafe 1-1, ¿vale? El Betis-Girona 1-1, Celta de Vigo a la vez 2-1, Unión-Las Palmas-Sevilla 2-2, Osasuno-Leganés 1-1, Valencia-Barcelona 1-2 para el Barcelona. Real Sociedad y Rayo Vallecano juegan hoy a las 7 de la tarde, estamos grabando a las 4 y 39. El Mallorca se enfrentará contra el Real Madrid a las 9 y media y mañana para finalizar esa jornada número 1, Valladolid-Español y Villarreal-Atlético de Madrid a las 9 y media de la noche, ¿vale? Así que bueno, pues ahí tenemos la liga, la clasificación, pues nada, los 6 primeros que son grupos europeos, puestos europeos, pues será Celta de Vigo 1-1, Barcelona 1-1 en Las Palmas, Sevilla, Girona, Getafe y bueno, pues luego sería Leganés, Betis, Osuna, Atleti, ¿vale? Hasta el décimo puesto. Así que bueno, obviamente aquí faltan algún par de equipos por jugar, ¿vale? Por si tienen que puntuar y bueno, por el tema de gol a veral, ¿vale? Bueno chicos, lo dicho, vamos a pasar rápidamente a lo que viene siendo, bueno, de deporte, ¿vale? Tío, se me olvida siempre, lo tenían siempre pendiente, pero se me ha olvidado totalmente, tío, me cago en la puta. Yo no sé por qué, pero de verdad, es que se me olvida, ¿vale? Ayer, ayer el sábado, no sé por qué, fíjate que he estado viendo noticias hoy sobre UFC, ¿vale? Ayer el sábado hubo UFC, ¿vale? Y es que el combate, ¿vale? El combate para mí mejor que hubo fue el último, el My Event, ¿vale? El evento principal que fue contra Drikus Duplessis contra Israel Adesanya, ¿vale? Lo ganó Drikus por el título, lo defendió contra Israel. Estoy viendo un Israel bastante, bastante bajo, ¿eh? Ha perdido su prime, la verdad. Yo, para mí, para mi opinión, ha perdido mucho su prime. Lo finalizó con un mataleón, ¿vale? Lo tiró al suelo, empezó a hacer un poquito de Jiu-Jitsu y Pipín en el suelo, ¡pam! Se lo llevó. Yo veo que Israel no tiene también muy buen suelo, pero bueno, ojo, ya cada uno que diga lo que quiera, ¿vale? Después también, en peso mosca, ¿vale? Kaikara Friends ha ganado a Steve Erce, que por cierto, Kaikara se lleva el de este evento, ¿vale? Perdón, la pelea del evento, ¿vale? Porque ha sido muy buena pelea. Luego, Mateus Garmo contra Don Hawker, ganando a Don Hawker. Y luego aquí había un combate muy bueno que era Tai Tuibasa, ¿vale? Un de estos pesos pesados, ¿vale? Que se enfrentó a Jericinho Rosestruik, ¿vale? Así que bueno, pues eso también ha sido muy buen. Ah, bueno, y Erdel Lee también, el peso welter, ¿vale? Lee Jin Glian, ¿vale? Contra Carlos Prates, pues nada, también ha ganado Carlos Prates, le ha ganado a Lee, ¿vale? Que también ha sido un buen cabo, la verdad. Así que bueno, ya pasamos a videojuegos. La gente, ya sé que no os gusta mucho hablar de marciales, que muchas veces vosotros venís por el tema del videojuego. Pero bueno, de vez en cuando, algo de deporte siempre viene bien escucharlo y por lo menos ponerse a la orden del día. Así que nada, empezamos. Arrancamos la noticia con Deadlock, ¿vale? En juego, aún sin anunciar, registró casi 17.000 usuarios simultáneos este fin de semana. Todo apunta a que se trata de un proyecto de Valve rumoreado desde 2021, ¿vale? Ya sabéis que no voy a leer muchas noticias, las más interesantes sí las leo y las menos interesantes no las leo. Pero bueno, esta hay que leerla un poquito, ¿vale? Y es que registró la marca Deadlock en mayo de este año. Prácticamente de forma simultánea la aparición de una pequeña cantidad de usuarios en un título con el mismo nombre en la base de datos de Steam, ¿vale? Ahí estáis viendo la gráfica, ¿vale? Si la gente que me estáis viendo en YouTube, pues ahí estáis viendo la gráfica como va en aumento, tío. Es flipante, ¿vale? En dicha página se puede ver que el juego corre en Source 2 y aparece en referencia Citadel, el nombre en clave que se llama rumoreado para un proyecto de Valve desde menos de 2021. Deadlock no aparece en el propio cliente de Steam, así que las pruebas que se estén realizando son cerradas, ¿vale? Y bueno, pues tras las primeras pruebas empezaron a aparecer las primeras imágenes de filtro de Deadlock, que parece ser un Aero Shooter con elementos de MOBA. También se filtró gameplay por esa misma fecha, pero fue retirado por organizaciones de copyright, ¿vale? Estas imágenes no las quiero mostrar yo, aunque se hayan visto un poquito, pero bueno, no os quiero mostrar las enteras, porque ya sabéis, ¿vale? Ya sabéis de que estas imágenes las dije yo en un podcast anterior. Creo que fue uno de los primeros que me cogió así por uno de los primeros. Así que bueno, pues de ahí de momento se trata, ¿vale? Bueno, pues se colocó como el 107 juegos más jugados del domingo por encima de los juegos de The Finals, Forza Horizon 5 o Fallout 76. ¡Qué grande escala, por Dios! Pasamos a la siguiente y es que Bob Stingane está preparando dos juegos de la mítica saga Halloween, ¿vale? Uno de ellos con la participación del propio John Carpenter, ¿vale? Y es que, bueno, pues no hay muchos detalles al respecto, aunque según IGN se basan en las películas originales de 1978, en la cual Laurie Stroke, interpretada por Jamie Lee Curtis, se enfrentaba a Michael Myers. Estos juegos permitían revivir momentos de las películas y jugar como personajes clásicos, ¿vale? Estos son los juegos típicos de Dead by Life, ¿vale? De Halloween, pero bueno, yo es que no tengo... No soy muy... La verdad que no soy muy fan de ese juego. Por cierto, me voy a comer aquí un cachito de chocolate con vosotros. Chocolate negro, ¿vale? Porque me gusta. Así que, bueno, pasamos a la siguiente noticia. El L.I.A.C. de Terminator Survivor se retrasa hasta el año que viene. Estaba previsto para octubre, pues nada. Para el año que viene, chicos. El juego de desarrollo por Nacon Studios Milán estaba previsto que entrasen él y hace el día 24 de octubre, pero el sur de desarrolladores necesitan más tiempo para acabar de rematar el nuevo videojuego... Perdón, el nuevo videojuego ambientador en un universo creado por James Cameron, ¿vale? Así que, bueno, pues nada. Yo no soy muy fan de Terminator. He de decir que no me he visto ni una película de Terminator, tío. La tengo descargada para ver y tengo que verla porque es que no me he visto ninguna película de Terminator. Soy chile de elecciones, seguramente. Vale, pasamos a la siguiente y es que eSport FC24 volvió a ser el juego más vendido en Reunido en julio, ¿vale? PS5 alcanza los 4 millones. Gracias a la celebración de la Eurocopa 2024, además el juego de fútbol de Electronic Arts tuvo una venta un 46% más alta que las de FIFA 23 en el mes de julio de 2023. Increíble, tío. Completan el podio en los incombustibles grandes autos 5 y el den ring gracias al lanzamiento de la expansión de Shadow of the Eder 3. Vale, ya sabéis que, bueno, que grandes autos, como ya he dicho millones de veces. No sé, ese juego, ¿cómo sigue maturando dinero? Y es que a día de ahí, la gente revienta ese juego jugando, tío. Yo no lo entiendo. El orden ring, ¿vale? Que el nuevo está, saca el nuevo DLC, tal y cual. Me parece correcto, pero, tío. Grandes autos 5 me cagó los muertos. Es que ese juego, me parece, no tiene final nunca, macho. Es increíble. Pasamos a la siguiente y es que la página de Reddrag Reddition en la PS Store se actualiza con menciones aún por DPC. Ahora disponible en PC por primera vez, ¿vale? No voy a decir nada porque, bueno, ya se sabía que iban a sacar un port de Reddrag Reddition 1. Lo que pasa es que yo no lo he jugado porque me descargué un emulador. No, perdón, el Reddrag Reddition 1 lo jugué en la PlayStation 4 porque contraté el servicio de PlayStation Now. Y estaba incluido ese juego dentro, ¿vale? Y por eso lo jugué. Ahora me acabo de acordar. Replay se se retrasa hasta 2025, uno de los indies más esperados en Game Pass. Desarrollado por SatCat Studios, el proyecto estaba previsto inicialmente para 2024. Con versiones para Xbox Series XS, Xbox One y PC. Estarán disponibles además en el catálogo de servicios de suscripción Xbox Game Pass el mismo día de su lanzamiento, ¿vale? No he visto nada de este juego. La verdad no he visto nada, nada, nada. Aquí estáis viendo el artículo que lo dice. ¿Vale? En un comunicado, su responsable dice que seremos breves. Replay se publicará ahora en 2025. Fue en nuestra fecha de lanzamiento inicial, era optimista y pedimos disculpas por ello. Desarrollar Replay es un desafío realmente único y estamos orgullosos de crear algo tan especial. Necesitamos más tiempo para garantizar que cumplimos con los hartos estándares que nos hemos impuesto a nosotros mismos y para cumplir con la petición de los fans. Pero nada, un juego que se retrasa hasta 2025. Una putada, pero bueno. Bueno, yo siempre digo esto. Si realmente lo dicen los creadores porque no les va a dar tiempo a pulir el juego y a ponerlo bien, pues mira, mejor que se retrance antes de lanzar un juego que no está bien y no está terminado. Siempre pienso yo eso. Archie, estudio canadiense de realidad virtual, anuncia su cierre, ¿vale? Fueron los desarrolladores de Doom 3 VR Edition, ¿vale? El estudio canadiense fundado en 2013 se especializaba en juegos para realidad invenciva, es decir, realidad virtual, ¿vale? Para dispositivos PSVR 2, MetaQuest y Pico. En sus 11 años de historia llegó a desarrollar más de 35 títulos, incluyendo Doom 3 VR Edition, Journey to Foundation y Marvel Dimension of Heroes, ¿vale? El pasado lunes informaron a los empleados el inminente cierre de la compañía, que se procedirá dentro de dos semanas. En el comunicado indican que el estudio ha sido hogar de cintos desarrolladores geniales que creían en el poder de los videojuegos y la realidad inmersiva, ¿vale? Así que, bueno, pues pasamos a la siguiente. Una pena, una noticia triste, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Siempre, por cierto, si no os dais cuenta, en los pokés siempre hay una noticia de estas, de que, lo típico, ¿no? De que, tío, despidos, cosas chungas o cierres de empresas, es flipante, o cancelación de juego, no sé. Es súper interesante, pero bueno. Pasamos a la siguiente, y es que Valve modifica la visibilidad de demos y prologos gratis en Steam con una nueva pestaña dedicada. También planean cambios a las páginas, ¿vale? Ya era hora, tío. La verdad. Llegan sin actualizar el juego, pues llegan de cuantas veces. Pero bueno, Valve anunció una serie de cambios a la visibilidad de juegos gratuitos y las descripciones de la página de los juegos en Steam. A partir de septiembre, Steam impedirá introducir enlaces a otras páginas web o videojuegos dentro de la propia descripción de los juegos. En la columna lateral se podrán seguir introduciendo varios enlaces. Este cambio solo afectará a la propia descripción. Valve indica que algunos desarrolladores estaban usando las páginas de Steam para publicitar otras páginas en Steam, llegando en ocasiones a publicitar ocho videojuegos antes de la propia descripción del juego. ¡Qué barbaridad, tío! Aquí la gente es que utiliza las cosas mal, tío. ¡Coño! Que no se pueden hacer y punto carajo. Aunque no nos va a costar. Venga, pasamos a la siguiente. Y es que la rematrición de Until Dawn se publicará el próximo 4 de octubre. Y nada, fecha nueva que tenemos por aquí, chicos, para este año. Por si aún a día de hoy no habéis jugado al Team Dawn. Yo no lo he jugado. ¿Vale? A este Until Dawn no nunca lo he jugado, pero no sé si a lo mejor está en PC y tal se puede... Sí, está en PC. Dice PlayStation 5 y PC. Así que bueno, pues si me da la pica, lo puedo jugar. Mira, sale el 4 de octubre. Pues podríamos jugarlo para Halloween, no sé por qué. Pero bueno, ya veremos. Pasamos a la siguiente y es que ha anunciado los juegos desde agosto en PlayStation 5 Plus y Extra y Premium. ¿Vale? La hora del brujo. Ojo, que la hora del brujo es después de esta época porque voy a estar jugando en directo tanto en Twitch como en YouTube a The Witcher 3. ¿Vale? Ya sabéis que hago directos todas las semanas, todos los días, menos martes y jueves, los cuales pues hago directos en YouTube y en Twitch. Ya sabéis, abajo en la descripción, como siempre, los enlaces de mi canal de YouTube y el Twitch. Y bueno, si tienes Amazon Prime te puedes suscribir a mi canal de Twitch porque es que seréis los mejores del mundo. ¿Vale? Y es que bueno, la lista de juegos que se añade en este agosto en los niveles Extra y Premium es la siguiente. The Witcher 3 Wild Hunt. Me llamaba. Perdón. PS4 Play 5, Wild Hunt Standard Edition, Play 5, Call of the Lab, PS4 Play 5, Rider 5, Play 6, 5, Watch 2, 2, Play 4, Sword Art Online, Sword Art Online. Bueno, Alicia Sian Licorice, Last Recollation, Fatal Bullet, Hollow Relation y Naruto to Boruto Shinobi Striker. ¿Vale? Y los exclusivos de nivel Premium son Vacation Simulation para VR, Time Split para Play 4 y Play 5, Time Split 2 para PS4 Play 5, Time Split, Future Perfect, PS4 Play 5 y Sword Art Online los son PS4 solo por streaming. Recordar que además que los títulos de nivel esencia de este mes ya están disponibles y son Lego Star Wars, The Skywalker Saga, Five Night and Freddy, Security Breach y Ender Lilies, Cute of the Night. Todos disponibles a partir del día 2 de septiembre. Así que bueno, pues nada, tenemos juegos, chavales, por cierto, si no habéis jugado The Witcher lo vais a jugarlo porque es que yo llevo y no sé cuántas horas he jugado ya y ese juego es súper, 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 súper largo y aparte es súper guapo. La verdad, he de decir que no sé si se le puede poner mod en PlayStation, ¿vale? Yo lo estoy jugando con mod y es una auténtica pasada como se ve el juego. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia y es que SEGA anuncia Two Point Museo, ¿vale? Crea tu propio museo en PS5 Series XS y PC, ya sabéis, esto es típico de juegos de crear tu base, tu base, tal y cual, ¿vale? Y nada, pues nada, como responsables de nuestro museo tendremos no solo que diseñar y gestionar las diferentes exposiciones, sino que también coordinamos expertos para que encuentren nuevas exposiciones en expediciones, desbloqueando diferentes ubicaciones. Nada, esto es echar un ratillo y poco más, ¿vale? Ya me acabo de comer el último cachito de hecho para ti, chicos. Vale, Alien Rock Incursion se aplicará el 19 de diciembre. En la VR nadie puede oír tus gritos. Los juegos de Alien, tío, nunca los he jugado, o sea, los jugué uno de la PlayStation 1. Era súper chico, no sé cuánto años tendría. Pero es malo, lo tengo por ahí, ¿verdad? Lo tengo ahí, en esa estantería de ahí, lo tengo más verdadero. Y nada, un juego de terror para realidad virtual ambientado en el universo Alien. Estará disponible a partir del 19 de diciembre y costará 40 dólares. Contando con versiones para PlayStation, VR, Steam VR y Metacuest 3. Habrá, además, una edición de look que por 50 dólares, incluir contenido estándar más la skin Blue Camo y otro contenido todavía por anunciar. Lo dicho, tengo pendiente todavía jugar a la Alien Insulation, ¿vale? Que todavía no lo he jugado nunca. Y lo tengo gratis en la Epic Game porque lo pusieron hace ya 200 años. Y lo tengo que jugar, tío, todavía no he jugado. Así que lo tengo pendiente. Vale, he publicado un nuevo trailer con gameplay de Stalker 2 Heart of Chernobyl. El mundo y los escenarios, ¿vale? Podemos aquí verlo si queréis, más o menos así, rápido. El juego se ve de puta madre. Nunca he jugado a un Stalker, tío. Y este rollo me gusta porque es como radioactivo todo, todo lleno de mierda, todo apocalipsis. Y la verdad es que me llama muchísimo, muchísimo la atención. Pero tendré que jugar los anteriores. A ver, yo creo que no sé si están en el Game Pass. Pero bueno, si están en el Game Pass, pues de puta madre. Yo creo que sí que están en el Game Pass. ¿Vale? Así que nada. El nuevo vídeo se centra especialmente en mostrar los escenarios y el mundo dentro de la zona. Un mundo abierto de más de 60 kilómetros cuadrados donde se desarrolla la acción. Y en el que encontraremos casas abandonadas, antiguos reactores nucleares, laboratorios y estructuras subterráneas. Pero también vertigios de la antigua celebración que permitía conocer secretos del pasado. ¿Vale? Ya, ¿vale? Por cierto, el día 20 de noviembre de 2024 saldrá desde el mismo día en Game Pass. ¿Vale? Así que nada. Es que el Game Pass es lo mejor del mundo. Pasamos a la siguiente. Y es que una mala noticia para los chicos fanáticos del juego Kingdom con Deliverance 12. Retrasa hasta febrero de 2025. ¿Vale? Se publicará un vídeo con 20 minutos de gameplay en la Gamescom. ¿Vale? Así que nada. El 11 de febrero de 2025 se saldrá a juego para todo el mundo. ¿Vale? El esperado RPG desarrollado por Warhouse Studios se anunció hace unos meses con la intención de publicarse este mismo año de 2024. Pero finalmente no llegará a las tiendas hasta el 11 de febrero. ¡Wow! La verdad que a un cambio de 2024 a 11 de febrero todavía queda bastante. Pero bueno, lo importante de todo esto no es que salga el 11 de febrero. Lo importante es que vamos a tener tiempo a jugar a otros videojuegos para así ya llegamos a Kingdom Con super libre de videojuegos. Así que nada. Pues chicos, lo siento. Álvaro, yo sé que tú me estás escuchando, creo yo. Lo siento mucho. Yo sé que tú eres fanático de este juego. Pero no va a ser posible de que salga, de que lo juegue todavía. Hay que esperar hasta el 11 de febrero. Vamos a ver a la siguiente y es que Truss anuncia la presentación de nuevos productos en la Game Con 2024. La compañía holandesa de periféricos para PC y consolas no ha especificado de qué se trata. Aunque sí ha dicho que los asistentes a la feria alemana podrán verlo el día 21 de agosto y durante la mañana del 12 en la Hall 10.1 Boot E40 de Conmes. También se ha añadido que estos nuevos productos seguirán la flexibilidad de Truss siendo accesibles de calidad, fácil de usar y diseñados en Europa. Pasamos a la siguiente y es que Dragon Age de Bale War se publicará finalmente el día 31 de octubre. Filtrada la fecha de lanzamiento. Electronic Arts tenía previsto anunciar hoy el día en el que llegará a la tienda el esperado RPG desarrollado por Bioware. Pero unas horas antes de que el contador del teaser llegase a cero, se ha filtrado un anuncio en el vídeo en el que se confirma la fecha de lanzamiento. Y finalmente el juego estará disponible el día 31 de octubre contando con versiones de PS5, Xbox Series X, YF y PC. Como siempre, como siempre odio el tema este de que estén cada 2x3 filtrando las fechas porque al final quitan la expectación de los aficionados, de los fanáticos de los juegos. Pero bueno, New World Aeternum tendrá una beta abierta el mes que viene. El MMO de Amazon da el salto a consolas. La nueva versión del MMO de la compañía norteamericana se publicará el 15 de octubre de 2024 para el PS5, Xbox Series X, YF y PC. Pero los usuarios interesados podrán probarlo unas semanas antes del 13 al 16 de septiembre. Se anunció el pasado mes de junio una renovación de New World añadiendo nuevo contenido y distintas mejoras de calidad de vida. Así como una primera zona PVP, un raid para 10 jugadores y mucho más. La beta abierta comenzará, si queréis apuntarlo, el 13 de septiembre a las 6 horas península y terminará el 16 de septiembre. Presumiblemente a la misma hora, dos días antes, el 11 de septiembre, se podrá pre-descargar el cliente para poder empezar a jugar cuanto antes. Nunca he jugado a este rollo, pero bueno, estos son típicos juegos que son también quitavidas, ¿no? Bebe para agüita. Digo yo, pero bueno. Pasamos a la siguiente y esta noticia sí me gusta... No, esta no era, perdón. Anunciando a mi zona Sunshift Remake, ¿vale? Para PSVR2, SteamVR y MetaQuest 2.3, ¿vale? Este juego tiene pinta de ser de zombies. Tiene pinta, no sé por qué, pero tiene pinta de ser zombies. Sí, mundo abierto parece ser. Tío, tiene una puta pierna en el... ¿Qué cojones? ¡Lol! ¿En serio? Uy, qué chulo. Oye, pues está chulo eso, ¿eh? Mola. Mira, 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 mira. Hostia, tío, qué chulo, tío. Madre mía. Uy, pues mola el juego, ¿eh? Mola, mola el juego. Lo que pasa es que es DVR, tío. Pero zombies y tal, mola. 30 pavos lo que cuesta el juego, ¿eh? La nueva versión mejora del clásico shooter para disparos... Para dispositivos de realidad virtual se pondrá a la venta el 17 de octubre con un precio de 29,99 dólares. Los usuarios que tuviesen el original podrán actualizar el remake por 9,99. Amigo, que si tú tienes... Vale, es que este juego ya lo sacaron. Vale, es que ha puesto remake, ¿vale? Es que no he hecho ningún puto caso. Vale, si tú tenías el anterior, te cuesta 10 pavos hacer la pequeña actualización. Oye, pues no se ve tan mal el juego, la verdad. Hola, me mola, me mola, está chulo. Pasamos a la siguiente y es que Dead Island 2 recibe una gran actualización gratuita el 22 de octubre, ¿vale? Con el prometido New Game Plus y el nuevo modo Horda Vigilancia Vecinal, ¿vale? En ella se introduce por fin el esperado New Game Plus en el juego de zombies desarrollado por Dumbuster Studio. Esta acción permitirá comenzar otra vez la historia conservando las armas, personajes y desbloqueos de la anterior partida. Ofreciendo un nivel de dificultad superior y nuevos desafíos y enemigos, ¿vale? El parche también incluye el modo nuevo Horda Vigilancia Vecinal. En él nos encarnamos a un miembro de los Bot Cat, cuyo objetivo es defender la casa de la fraternidad en Venice, ¿vale? De distintas oleadas de zombies. Tras cada partida superada se desbloquearán nuevos retos y nuevas habilidades, armas lineales y aspectos temáticos, ¿vale? Y bueno, pues, a ver, vamos a hablar un poquito de The Highland. The Highland, la verdad, fue... a mí me gustó mucho el juego. La gente se queja, ¿vale? La gente se queja de que el juego fue una puta mierda, no sé qué, no sé cuánto. The Highland es The Highland, tío. Tú no puedes cambiar el rumbo de The Highland. Siempre va a ser lo mismo una historia de zombies. Está plagado todo de zombies. Tú tienes la cura, no hay cura, no sé qué, no sé cuánto. Hay que escapar, pim, pam. Pega palos a los zombies, matar, disparar y poco más, tío. La gente se esperaba aquí un juegazo de la hostia. Un juego que tú decías, oh my god, qué abuso de no sé qué. No. Lo único que se ha cambiado es, bueno, pues, desde el 1 a este 2 ha pasado muchísimos, muchísimos años. Los cuales, bueno, tío, pues, ¿qué quiere, no? Es normal que gráficamente cambie, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo The Highland 2. Me encantó, me lo pasé en directo y me flipó los juegos. Que sí, que después tiene sus cosas. Bueno, pues, me parece bien. Pero ese nuevo modo plus debería haber añadido siempre, creo yo, lo normal, ¿no? Siempre todos los juegos deben de añadirlo. Aunque no sé quién es el que se pasa una y otra vez el juego. Pero, bueno, yo creo que la historia, no sé, la historia creo que tiene que ser casi la misma. Pero, bueno, opiniones, ¿eh? Opiniones, chicos, opiniones. Pasamos a la siguiente y es que han anunciado los requisitos técnicos de Dragon Age, de Bale War en PC, ¿vale? Vamos a ver. Mínimos, Intel Core i5-8401 AMD Ryzen 3 3300X, 16 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica NVIDIA GTX 970 o una AMD Radeon R9-290X. Y si buscas una experiencia mucho mejor que la recomendada de toda la vida, ¿vale? En este caso, un Intel Core i9-9900K o un AMD Ryzen 73700X, tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1070 o una AMD Radeon RX 5700XT y un disco SSD para reducir los tiempos de carga, ¿vale? Se publicará el 31 de octubre de 2021 y tendrá versiones para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, ¿vale? Aquí abajo, como acabo de decir, bueno, por los requisitos mínimos y recomendados, ¿vale? Que no acabamos de hablar. Pasamos a la siguiente y es que esto es una gran noticia para mí y para los fanáticos de Age of Empires. Y es que llegará a Mobile en octubre a iOS y Android. Comienza el preregistro, ¿vale? Microsoft Game Studio ha anunciado la fecha de lanzamiento de Age of Empires Mobile. El proyecto para llevar el popular juego de estrategia, dispositivos móviles, iOS y Android ha sido desarrollado por Timmy Studio, Honor of King, Arena of Valor, Pokémon y Unite, ¿vale? Y están disponibles a partir del 17 de octubre. Por cierto, lo de desarrollar desde Timmy Studio, entre paréntesis, ¿vale? Honor of King, Arena of Valor y Pokémon Unite o Unite como queréis, o Pokémon Unidos, coño, me cago los muertos, ¿vale? Son los juegos que ha creado Timmy Studio, ¿vale? Para que os veáis. Junto con el anuncio de la fecha también se ha desvelado que el juego estará presente en la Gamescom 2024, con varias actividades en las que podrán participar los fans. Y que el preregistro ya está abierto, como tienes para ganar distintos tipos de recompensas. Bueno, pues ojo al dato, que yo me voy a unir porque tengo muchas ganas. Yo soy, yo llevo de chicos guapos muchísimo a este juego, ¿vale? Vamos a ver aquí un pequeño trailer, que son 46 segundos, vamos a echarle un vistacillo a ver qué tal y a ver si mola. Vale, vamos a verlo. No le tengo puesto sonido, ¿vale? O eso creo yo. Creo que no le tengo puesto sonido. Ah, pues si le tengo puesto. Pues si lo quito, pues si no, no me escucháis. Vale, ahí está el tío. A ver, yo quiero ver cómo se ve. Me gustaría ver cómo se ve, de qué trata. O sea, ¿de qué trata? No, pero si tú te tienes que construir tu civilización o cómo va esto. Me gustaría saberlo. No va a mostrar nada, tío. Va a mostrar, sí, mucha de esto, pero no va a mostrarme cinemática. Me quedo en tus muertos. No. Inmersive Medieval World Strategic Game, ¿vale? Pues no, no me dicen nada. Me encanta. De verdad, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias. Por ejemplo, habrá, supongo que héroes, ¿vale? Me imagino que en este juego pondrán héroes. Pues, los cuales digo yo que serán como... Es que, a ver, yo me acuerdo que hubo un Age of Empires en mobile, ¿vale? En móviles hace muchísimo tiempo. Y que estaba chulo. Me gustaba un montón. Y era estilo Clash of Clans. Si no sabía cuál era Clash of Clans. Clash of Clans es el típico juego de Supercell de crearte tu aldea, ¿vale? Le van metiendo cañones, le torres de esto, pues, Age of Empires era lo mismo. Crearte tu aldea, tu fortificación, tu castillo, etcétera, etcétera, etcétera. Te creas tu tropa y atacas a otra gente para robarle los dineros y tú mejorarte tus cosas. Yo creo que este juego será así, pero yo creo que mucho mejor y mucho mejor mejorado. Así que, mucho mejor mejorado. Soy la polla, de verdad. Soy la polla. Y he dormido hoy, no sé ni cuántas horas he dormido, pero he dormido hoy bastante. Lo voy a decir ahora porque me llama muchísimo la curiosidad. Y es que yo creo que he dormido 8 horas, ¿vale? Sí, vengan, pues las cosas que da la vida. Vengan, pues nada, chicos. Age of Empires Mobile llegará en octubre en iOS y Android. Hay que jugarlo, ¿eh? Pasamos a la siguiente. Y es que Activision detalla su plan para reducir el tamaño de instalación de Call of Duty. El devorador de espacios libres, ¿vale? Y es que parece ser que este es tristemente famoso entre usuarios por el exagerado espacio que ocupa el almacenamiento de consolas y ordenadores. Hasta el punto que su última entrega, Modern Warfare 3, puede llegar a requerir cerca de 200 GB en algunos casos. ¿Vale? Bueno, ¿qué parece ser que van a hacer? Bueno, en el futuro con el trabajo de optimización y la renovación de la experiencia anteriormente conocida como Call of Duty HQ, según explican en el blog oficial, esta renovación comenzará en las próximas semanas. Con varios parches que llegarán antes del lanzamiento de Black Ops 6 en octubre. Y que mejorará la interfaz, darán acceso directo a los juegos, ofrecerán más control en las descargas y ampliarán la tecnología de streaming de textura para reducir el tamaño de las instalaciones. El primer parche se publicará el 21 de agosto tras la celebración de la beta abierta de Black Ops 6. El día 30 de agosto nos llegará otro con la nueva interfaz de usuarios y el resto de actualizaciones están planeadas para mediados de octubre. Una vez que se hayan implementado todos estos parches, las descargas de posteriores actualizaciones ocuparán menos espacio y se reducirá también el tamaño de la instalación. Todo esto también quiere decir que luego ha explicado con uno de los elementos clave que en la reducción del espacio de disco es la decisión de desligar Call of Duty Warzone del resto de los títulos, con lo cual ya no se instalará por defecto. Si compras un Call of Duty anual, tendrás que instalar su fichero y la instalación de Warzone será opcional y se podrá registrar más adelante. Os explico brevemente y os explico rápidamente. Ahora mismo, actualmente, los Call of Duty, desde que salieron Warzone, están unidos en el mismo juego. O sea, tú te compras el Call of Duty de 2019 y estaba unido a Warzone. Imagínate que el Call of Duty nuevo, el de 2019, ocupa, yo qué sé, 90 GB. Y Warzone ocupa 100. Bueno, pues es un total de 190 GB que te metes en el bolsillo porque está todo unificado. Bueno, pues desde 2019 en adelante lo estaban haciendo todo el rato igual. O sea, te descargas Warzone, o sea, te descompras el nuevo Call of Duty, obligatoriamente viene de la mano con Warzone. Pues ahora los chicos de Call of Duty han decidido de que eso no sea así. De que tú decidas si tú quieres instalar Warzone o no quieras instalar Warzone. Me parece correcto. Eso sí, después de 25 años, por fin la han conseguido y por fin la han hecho. Porque es que me parece una barbaridad de que un juego te ocupe y encima siendo Call of Duty, Call of Duty ocupe 200 GB. Pero es que ahora la noticia buena, o sea, esta es la buena, ¿vale? De optimización de los juegos de Call of Duty que me parece muy bien, me parece fanático, fantástico, pim, pim, pim. Pero es que ha habido una noticia este martes, creo que fue, o esta semana, ¿vale? Y es que os pongo en situación, ¿vale? Call of Duty Modern Warfare Remastered, ¿vale? El Call of Duty 4 de toda la vida iba a ser, hicieron, los chicos de Call of Duty hicieron una remasterización, ¿vale? El cual solamente estaba en el modo historia, ¿vale? El juego de Call of Duty 4 remasterizado, se veía de puta madre, era la verdad, hicieron... Madre mía, me estoy ahogando. Hicieron una remasterización increíble, ¿vale? ¿Qué pasa? Un grupo de chavales, de programadores chavales, no sé de dónde eran, no sé dónde son tampoco. A ver, los Notas decidieron hacer un mod, ¿vale? Un mod, ojo, no coger el juego y hacer con ese código fuente un juego nuevo, no, no, no. Le implementaron un mod, o sea, que tú para jugar tendrías que tener el juego, ¿vale? Pues en este caso, los Notas le añadieron un mod a ese Call of Duty Remastered, ¿vale? Para meterle un multijugador y así poder jugar a ese, entre comillas, ¿vale? Muchas comillas, Modern Warfare 2 remasterizado. Porque todo el mundo quiere ver a ese Modern Warfare 2 remasterizado y jugar a ese online, ¿vale? Pues estos chicos hicieron ese mod, ¿vale? Lo cual, lo que se implementaba era el juego fuente de Call of Duty, Modern Warfare Remastered, y le añadieron cosas de Modern Warfare 2, ¿vale? Tanto las rachas, armas, mapas, ¿qué más? Bueno, prácticamente era poco más, porque luego todo el juego en sí tenía el código fuente general, o sea, el verdadero, pero con los mejores gráficos, ¿vale? Hasta ahí Activision no se había metido, no había dicho nada, estaban callados todos los ratos, y estos chavales, pues no sé cuántos años se han pegado programando, haciendo testeos, tal y cual, tal y cual. Esta semana, ¿vale? Ya os he puesto en situación. Esta semana iban a decir que el día viernes, no sé qué día caía, perdón, vamos a mirarlo, el viernes 16 oficialmente iba a estar disponible en la Steam, ¿vale? En la tienda de Steam, el mod para que tú instalases el juego. Obligatoriamente tendrías que comprarte Call of Duty Modern Warfare Remastered, si no, no podías. ¿Qué quiere decir eso? Que le daba ventas a Activision, a Call of Duty. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues los tíos te van anunciando por Twitter, ya se va a lanzar, han hecho pruebas, los jugadores estaban súper contentos, el juego se veía de puta madre. El juego era lo que todo el mundo fan de Call of Duty estábamos escuchando, perdón, escuchando, queriendo y pidiendo para que nos escuchasen los chicos de Activision, pero no nos hacían ni puta caso. Pues, ¿qué pasa? Que un día antes viene Call of Duty y le dan una carta de cese del mod a los creadores. Y se nos quedó una cara de gilipollas. O sea, el juego en Steam, porque hay fotos, el juego de Steam subió en ventas. Subió en ventas una barbaridad. Yo aquí presente me lo compré, 20 euros porque estamos de oferta, cuesta 60. Obviamente ahora voy a decir lo siguiente, ¿vale? Y parece ser que puso la carta de Activision de que corten el mod, de que no se puede jugar, de que esto... O sea, prohibiéndole sacar ese mod y sacar al juego ese a la luz, porque lo que iba a hacer es que Call of Duty Black Ops 6 iba a ser hundido. Tocado y hundido, no era otra cosa, porque si tú sacas un Call of Duty de que al 90% de la comunidad de Call of Duty le encanta, porque lo que estamos esperando, lo que llevamos diciendo y pidiendo hace doscientos años, pero no lo hacen, lo hacen unos chavales que son de la old school, por ejemplo, como yo, y ahora viene Call of Duty y dice, hostia, tío, que esta peña, estos chavalillos van a ser este Call of Duty, las ventas de Call of Duty Black Ops 6 se van ahí a la mierda, literalmente. Y si eso, hostia, pues vamos a decirle cartita de recomendación y decirle, escúchame, corta el grifo, porque como no cortes el grifo, te vamos a denunciar. Así que no vas a poder sacar ese mod para nuestro Call of Duty Modern Warfare Remaster. Pues nada, Twitter ardió, Twitter ardió de una manera brutal. Fue tendencia Activision, todo el mundo insultándole. ¿Y qué pasó? Que los chicos de los creadores del mod empezaron a dar el mod gratis. Y dieron el código fuente del juego para que tú pudieses jugar a Call of Duty Modern Warfare Remaster gratis, pirateado, con el mod y en servidores privados. Así que ahí se formó, pero aquí no termina la cosa, que empezó todo el mundo a criticar, a insultar a Activision y yo, como muchos de muchos, muchos y muchos jugadores, devolvieron el juego de 20 euros. Yo lo devolví en Steam, no lo había jugado, no lo había tocado, simplemente lo instalé en mi ordenador. Tuve unos días, me lo compré, creo que fue el martes o el miércoles por la mañana, y el viernes llegué a casa después de trabajar y lo devolví. Le mandé la devolución a Steam y al momento, a la hora, me llegó el correo de que me habían devuelto el dinero. Así que, fuck you Activision, fuck you Call of Duty y joderos cabrones, que seguramente ese Call of Duty Black O6 va a estar muerto al mes o a los dos meses. Y si no, espero que esté muerto. Pasamos a la siguiente noticia y es que The Elder Scroll Castle estará disponible en todo el mundo el 10 de septiembre, ¿vale? El suceso espiritual de Fallow Shelter, ¿vale? Pues nada, el nuevo juego desarrollado por el equipo responsable de Fallow Shelter y que apuesta por un tipo de igualdad similar, nos permite crear nuestro propio castillo y dinestía dentro del universo de Elder Scroll. El objetivo será no solo destinar el castillo, sino también supervisar a los súbditos, realizar decretos y ver cómo en el paso de los años nuestra familia crece y nuevos gobernantes acceden al trono. Por cierto, aquí un inciso, me acabo de reventar con Call of Duty, de verdad. Es una noticia que no me esperaba que iban a hacer, pero cuando vi los chicos que pusieron ese post, me jodió muchísimo, ¿vale? Pero bueno. El survival horror Hollow Body se publicará en septiembre en PC, ¿vale? Una de nuestras demos favoritas del Steam Next Fest de febrero, ¿vale? Este survival horror inspirado en títulos como Silent Hill 3 se ambienta en un futuro cercano distópico en una ciudad británica abandonada dentro de una zona de exclusión, ¿vale? Nuestra protagonista Mika se adentrará en este lugar repleto de muerte en busca de una persona desaparecida, pero trae un fallo catastrófico de su vehículo que queda atrapada en una zona hostil. Ojo, se parece mucho a Sine Hill. Tiene buena pinta, ¿no? No sé, vamos a ver si tiene... Uy, 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 uy. Este juego lo voy a jugar. Este juego... Hollow Body, chicos. Hollow Body, apuntadlo, apuntadlo. En septiembre en PC. Se viene, se viene. Siguiente noticia. Y el acceso anticipado de First Person Shooter, Witch 5, llegará en Steam este año, ¿vale? Se publicó inicialmente como exclusivo de Epic Game Store, ¿vale? Este First Person Shooter que mezcla elementos de Soul Light, Extracción Shooter y Rubber Lead está desarrollado por el equipo The Vanishing of Eden Carter, formado por veteranos que trabajaron en su momento en Bullstone y Painkiller. The Vanishing of Eden Carter es un juego... No sé si sabéis cuál es ese juego. Yo lo he jugado, ¿vale? El cual es un misterio que hay en una isla... Hay como... No sé, te cuento una historia. Tú eres un inspector de estos de... No, un inspector, no. Sí, eres un... Un detective, coño. Y ha pasado algo ahí, ¿vale? Ha pasado algo en la isla y no está mal el juego. Te cuento la historia, está chula. Por si lo buscáis por ahí... Está baratito seguramente. Y mola. Está mola. Este es... Se puede decir llamar indie, ¿no? Yo podría llamarlo perfectamente ese juego indie. Porque, no sé, tampoco lo veo tan... Tan juego. Oh my God, ¿sabes? No sé. No sé si me entiendes. Pero bueno. Nada. Se presentó en 2007 como un shooter de fantasía oscura sobre un cazador de brujas que emplea hechizos del Vaticano y pistolas para defender el mundo. Pues nada. Aquí lo tenemos. Yo espero que... Dine está chulo, ¿no? No sé. Tiene pinta. Tiene un rollo a ese Doom, ¿no? Tiene un rollo a ese Doom. Tiene esta guapo, tío. Vale. El Lianz ha sido hasta ahora exclusivo de Epic Games. Donde se han recibido varias actualizaciones. Pero antes de que acabe el año se pondrá a probar también en Steam. Aún no hay fecha para la salida. De ascenso anticipado del juego. Aunque esperen que sean de 9 a 12 meses adicionales. ¡Ah! A esa fecha yo estoy muerto. Pero bueno. Pasamos a la siguiente. Y esto es una gran noticia, chicos. Y está disponible la Epic Games Store para iOS. Solo en la Unión Europea. Y Android con Fortnite y Fall Guys. ¿Vale? Rock and Lee's Sideswipe es otro de los títulos iniciales. Y nada. Pues nada. La compañía de los creadores de Fortnite anunció su propia App Store. Para iOS y Android. El pasado mes de febrero está en la aprobación de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Que permite la llegada de tiendas alternativas a dispositivos. Y venga la gente a comprar pavos de Fortnite. Y venga la gente a soltar billetes. Increíble. Vale. Increíble. ¿Qué de dinero se va a llevar? ¿Qué de dinero se va a llevar la Epic Games Store? Por los juegos estos. Y ya lo que faltaba que la gente... Yo creo que el futuro va a ser los móviles, tío. Yo creo que el futuro va a ser los móviles porque es lo que te llevas a todos lados, ¿no? Pienso yo. Es lo que te llevas a todos lados. Todo el mundo tiene móvil. Todo el mundo puede acceder a un móvil. Porque dentro que cabe hay móviles que son buenos y son baratos. Así que el futuro móvil. Ni ordenador ni mierdas. Móviles. A tope. Pasamos a la siguiente. ¿Vale? Meta confirma que el desarrollo de GTA San Andreas VR se ha suspendido indefinidamente. Oh, shit. Here we don't go again. ¿Vale? La versión para realidad virtual del clásico juego de Rockstar se anunció en 2021 para Oculus Quest 2. Explicando entonces que había estado muchos años en preparación. Pero ahora, tres años después, la compañía norteamericana ha confirmado que no se está trabajando ya en él. En respuesta a un comentario en YouTube, la cuenta oficial de MetaQuest VR decía que GTA San Andreas está suspendido de forma indefinida mientras nos centramos en otros proyectos. Añadiendo que deseamos trabajar con nuestros amigos de Rockstar en el futuro. ¿Vale? Poco después, en un comunicado enviado a IGN, Meta confirmada otra vez que el desarrollo está suspendido de forma indefinida. ¿Vale? Así que nada. Mala noticia, chicos. Pasamos a la siguiente. Y es que Silent Hill Ascension gana un premio Emmy en reconocimiento a su innovación. Según ha develado el propio CEO de Genby, Jacob Nabok, Ascension ha recibido el premio Emmy a las artes creativas por su innovación en programación de medios emergentes. Lo cual es testamento de la dedicación de su equipo. Este canardón es testamento de la dedicación de los miembros del equipo en todo el mundo que han trabajado en el proyecto durante años. Son más de 300 guionistas, artistas, desarrolladores, testers de calidad, intérpretes de captura de movimiento, actores de voz y editores de localización. Son los que han hecho posible que Silent Hill Ascension se emita con 178 elecciones en toda la serie desde el 31 de octubre de 2023 hasta el 15 de julio de 2024. Nabok también ha querido agradecer el apoyo de sus socios Bad Robot y Bear View Interactive, así como los cientos de metahumanos que hemos usado en el show. El próximo proyecto de gaming es DC Hero Unit, cuyo estreno está previsto para las primeras de este año y también tendrá una historia cuyo desarrollo quedará determinado por las elecciones que tomen los espectadores. Respecto a Silent Hill, a principio de octubre tendremos el remédio de Silent Hill 2, de ese andito, mientras que el free to play Silent Hill de Short Messenger ya ha acumulado cerca de 3 millones de descarga desde su publicación por supuesto a principio de este año. Así que nada, un Emmy para la silencio y la ascensión. Pasamos a la siguiente y es que los dueños del Señor de los Anillos y el Hobbit han confirmado que hay varios videojuegos de la saga que están en la primera fase de desarrollo. A finales de este año se lanza Tales of the Shire, un Animal Crossing del Señor de los Anillos donde vive la vida de un Hobbit en la comarca, en bolsón cerrado. La franquicia creada por JRR Tolkien ha llegado a Amazon con Anillos de Poder, que por cierto, la segunda temporada en octubre, en 28 de agosto, perdón, 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 perdón. 28 de agosto, la segunda temporada de Anillos de Poder. Pero todavía hay bastante potencial a explotar en terreno gaming. Quizá no lo recuerdes, pero Embrazer Group es dueña de los derechos del Señor de los Anillos y el Hobbit, a través de su subsidiaria Middle-Ell Enterprise desde agosto de 2022. Por futuro hay proyectos sobre esta IP en camino. Ya era hora, tío, porque es que yo me cago en los muertos que la gente no crea putos juegos del Señor de los Anillos. Se ha confirmado en la última presentación de resultados financieros del último trimestre de Embrazer Go que hay varios videojuegos de la saga del Señor de los Anillos que se encuentran en la primera fase de desarrollo. Si bien todavía queda esperar varios años para que se anuncien o se lancen, la compañía sueca ha señalado que está probando activamente y creando prototipos de múltiples nuevos conceptos de juego. Embrazer confirma que el último significa explorar una amplia gama de experiencias de juego inmersivas y auténticas dentro del mundo de la Tierra Media. De modo que adoptará un enfoque honesto y táctico. Su objetivo es crear narrativas auténticas sobre la IP y para eso creen que involucrarse profundamente y desde el principio con las comunidades esenciales para crear experiencias que realmente resuenen. Pasamos a la siguiente y es que 2025 será un gran año para los videojuegos. También gracias a Maus, un shooter noid que recuerda también a Cap Hei, ¿vale? Para que lo sepáis todo el mundo. El Cap Hei este es el que es blanco y negro y es súper complicado, ¿sabes? Que es una mierda, es súper complicado. Ese juego yo no lo juego ni muerto. Vale, surge un nuevo indicio de que los creadores de God of War Ragnarok están trabajando en otro videojuego de la franquicia de Kratos y Atreus. Pero vamos, eso ya se sabía, ¿vale? Eso ya se sabía aquí a Pekín, tío. Es normal, ¿no? Eh... God of War, God of War Ragnarok, God of War Valhalla. Es que no hay otra. Es que no hay otra. Se tiene que terminar la franquicia ahí. God of War Valhalla. Lo digo ya desde aquí, chavales. Valhalla del tirón, ¿vale? No voy a decir... no voy a hablar... no voy a decir... No voy a decir nada sobre la noticia porque ya se sabe. Es que se va a crear una nueva IP de God of War, la tercera parte y poco más. Es que tampoco hay que decir mucho, ¿vale? Así que, bueno, pues nada. Última noticia de bolsa. Bueno, pues nada, que Bitcoin está a 59.825 actualmente a 18 de agosto a las 7 y 20... perdón, a las 5 y 25. Ethereum a 2.668. De momento Bitcoin sigue por ahí, sigue en esa línea, ¿vale? Y bueno, pues el otro día, el viernes y el jueves hubo compras muy buenas. Hubo bastantes compras, bastante subidas por los datos del IPC en Estados Unidos. Poco más. Como siempre, chicos, espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien, como siempre, que lo hayáis pasado genial en este podcast número 14. Como siempre, ya sabéis, podéis darle al botón de seguirme en Spotify para que no perdáis en ningún episodio del podcast. Y también os podéis suscribir a mi canal de YouTube si me estáis escuchando desde ahí. Y también abajo tenéis el enlace de mi canal de Twitch, donde también hago directito. Así que nada, chicos, sean felices como emperdices, disfruten. Feliz lunes a todos. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.